ángel de brito luego de todo el revuelo que se generó en las redes cuenta de instagram uno de los usuarios dejó picando que los cambios en el programa stefi berardi a otro reality ángel de brito habló sobre la salida de dos de sus anchalitas y dejó picando más cambios ángel de brito reveló el verdadero motivo de la separación de cotiz romero y alexis el cone quiroga noticias cuáles son las peores y más absurdas esculturas de famosos del país maricler descubre las mejores mascarillas faciales para hidratar tu rostro y rejuvenecer tu piel caras ángel de brito habló de janina la torre como panelista no tiene ningún tipo de poder ni influencia para brisas adiós a los renón logan stepway y sandero por un nuevo sv compartí esta nota ángel de brito salió a defender el trabajo de su panelista y amiga janina la torre luego de todo el revuelo que se generó en las redes por la salida de andrea tabuada y stefi berardi de lam en su cuenta de instagram uno de los usuarios le dejó en la cajita de preguntas tabuada y stefi otras que se llevó a puesta janina casualidad todas se van menos janina a lo que el conductor respondió muy tajante janina es la mejor panelista pero no deja de ser una compañera más luego el conductor salió con los tapones de punta defenderla y agregó janina padeció varias como alfano pasos colmenero tabuada cintia stefi no tiene ningún tipo de poder ni influencias otro de los usuarios agregó si janina la torre te dice que saltes vos preguntas qué tan alto porque parece que te maneja ante esto ángel sin vueltas le respondió sólo un tonto puede razonar así el conductor dejó picando que los cambios en el programa son recién el comienzo la salida de andrea tabuada contra su voluntad y la de stefi berardi a otro real a ti son sólo una parte cambio de elenco como todos los años y vendrán más cambios pero más adelante escribió ángel de brito en su instagram cuando le preguntaron por la salida de sus dos anchalitas j m y y y y y